Un día en la noche a la noche Don't eat a sus lucas No ha vencido a los nado Pero ni No se ha vinulgado Don't eat a sus lucas ¡Uuuuh! ¡Tira siempre un entorno! ¡Sí! ¿Usted cómo va a hacer? ¡Qué no es una voz divina! primero te felicito por haber llegado al final de la bala por cantar en tu corazón y liberarte en la mano por ser transparente tú eres mi madre te amo por la vida a mi lo dice tú a mi la te quiero poner mi amor para mi historia porque no es que mi inspiración para hacer todo lo que hago la música significa todo para mi y hoy nada me va a dar y hoy nada me va a dar me va a dar ¡Gracias! 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 Adores 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 León y say goodbye ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! 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 Subtitulando por JAcim fue un concursante que también participó en la banda, no sé, ahora vamos a cantar una canción que creo que ya la han escuchado, pero vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!